Muchísimas gracias a todos por su participación en este diálogo. Para mí la verdad es que es un honor compartir este espacio contigo. Creo que ambos hemos tenido la oportunidad de coincidir en otros momentos, sobre todo hablando de temas de tecnología. Luego de haber leído el libro, la verdad es que bastante didáctico y con muchos cuestionamientos que creo que nos podemos hacer en este momento en el que la tecnología como siempre ha ido avanzando tan rápidamente. En hace quizás 10 años hablábamos acerca de una de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Te acuerdas cuando se decía esto? Donde decíamos, bueno, las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, ¿cómo las vamos a incorporar? Las redes sociales, ¿será que tienen alguna importancia las redes sociales? Decíamos en su momento, ¿será que realmente los medios van a evolucionar? Y el internet, ¿será que va a ser algo con lo que nosotros vamos a trabajar o no en un futuro? ¿Verdad? Esos eran los cuestionamientos quizás no poco menos de hace 10 años y hoy tú mencionabas algo en el libro con lo que me gustaría empezar directamente y es, hablamos en su momento de una nueva era de la información y de la comunicación y ahora tú dices, estamos en una era de la inteligencia artificial. Entonces, con esa afirmación me encantaría empezar, ¿cómo defines tú esta nueva era de la inteligencia artificial? Realmente, también digo al principio del libro que el término inteligencia artificial no es como el más apropiado, ¿verdad? Porque es una analogía con la inteligencia humana y sabemos que la inteligencia humana pues no se limita a raciocinio de medios, sino que investiga fines y tiene otras capacidades como la capacidad de abstracción, etc. Pero hoy escuchaba, leía más bien al director de este nuevo modelo de lenguaje que se llama Cloud de Antropic, él estima que en dos o tres años estará la inteligencia artificial a la altura de la inteligencia humana. Todo depende de qué se entienda por inteligencia, ¿verdad? Pero sabemos que la inteligencia artificial es puramente sintáctica, sintaxis. Yo recuerdo cuando empecé, hace unos dos o tres años, me puse a dialogar con el Da Vinci III y le empecé diciendo, mira, hay una crítica hacia ti y dicen que tú no entiendes realmente lo que dices, que solamente es pura sintaxis y no es semántica. Y me dijo, tienes razón, pero los humanos tampoco entienden perfectamente lo que quieren decir por entender. Entonces, a mí me impresionó porque es capaz de uno de mantener una conversación con uno de estos modelos de inteligencia artificial y hasta el punto de que yo le dije, bueno, tú, ¿cómo sabes que estás hablando con un ser humano? Y me dijo, tienes razón, a lo mejor el humano soy yo y la máquina eres tú. Entonces, uno se queda asombrado de lo que se puede hacer con esto. ¿De qué es una nueva era? No lo digo yo, o sea, lo dicen muchos conocedores, el propio Bill Gates creo que ha afirmado eso, digamos Elon Musk, que a un principio fue uno de los fundadores de OpenAI y después se retiró y ahora tiene su propia empresa de inteligencia artificial. Nadie se quiere quedar atrás. Lo cierto es que sí hay unos cambios culturales, sociales de una gran magnitud, casi como yo diría, como al nivel de la revolución industrial. No sabemos todavía hacia dónde nos va a llevar, pero de que hay que estar pendientes, hay que estar pendientes porque sí, ya no solamente a nivel de profesiones manuales, sino de profesiones intelectuales, como programadores, periodistas, escritores, etc. Entonces, estamos en esa transición, que no sé a dónde nos va a llegar. Yo ya no lo voy a ver, creo, pero estoy tratando de vislumbrar ese futuro y realmente es impresionante. Quisiera dar un paso atrás antes de adentrarme completamente en los conceptos que tú defines en el libro y me gustaría, ¿verdad?, para quienes no te conocemos o quienes vayan a ver este video, ¿cómo llega a ti esta curiosidad intelectual con relación a la tecnología? Tengo la fortuna de conocer tus intereses previamente y pues me gustaría mucho que nos des un poco de ese contexto acerca de cómo tú llegas a la tecnología, además de los múltiples temas de tu curiosidad intelectual y cómo haces esa fusión con las multidisciplinas. Mira, mi interés siempre ha estado centrado en el lenguaje, como en la pregunta cómo es que el lenguaje se relaciona con el mundo, es decir, la relación entre mente, lenguaje y mundo. ¿Hasta qué punto el lenguaje nos limita y nos posibilita relacionarnos con el mundo? Es decir, la categorización. Digamos, si hablamos de muebles, hablamos de personas, hablamos de seres vivos, esas categorizaciones son de la realidad o son de la mente o son del lenguaje. Entonces, ese tipo de preguntas de filosofía del lenguaje, de filosofía de la lógica siempre me han inquietado. Cuando estaba estudiando letras y filosofía en los años 80, estaba de moda la llamada gramática generativa y transformacional de Chomsky. Y a mí me apasionaba porque lo que mostraba esta gramática era que hay una estructura profunda que permite la traducción, ¿verdad? Y entonces, a mí siempre me ha impactado esa… Bueno, yo tengo como… Siempre digo, hay unas etapas en mi vida que arrancan desde la más temprana infancia, así como la de acá que viene ahí, ve que es mi hijo. Entonces, mi abuelo me contaba cuentos a los cinco años y esos cuentos abrieron para mí un mundo de posibilidades. Entonces, después escuchaba cuentos por la radio, narrados, y estimulaba mucho la imaginación, ¿verdad? Entonces, mi interés por el lenguaje y por la capacidad del lenguaje de crear mundos siempre me ha impresionado. Recuerdo que hay un libro de Leikhoff y otro autor que se llama How to do things with words. Entonces, el poder de las palabras para transformar nuestra vida es algo que siempre me ha impresionado. Bueno, porque hay un autor que dice que la república humana, que se llama Dalai Nerarity, que fue un profesor en el doctorado, por cierto, que dice que la república humana es república de palabras, no es república de cosas. Digamos, si estamos en Guatemala, en la frontera con El Salvador, traspasa la frontera, sientes que estás en otra realidad. Y esa realidad está constituida por leyes, por costumbres, que al final de cuentas están hechas de palabras. Por decirte algo, la civilización occidental lo constituye en una serie de palabras, desde la Biblia a la Odisea, la Elíada, la Neida. Si no existieran esos libros, esas palabras en ese orden, otro mundo tendríamos, ¿verdad? Entonces, siempre me ha impresionado la relación entre lenguaje, pensamiento y mundo. Excelente. Yo creo que en ese contexto podemos entender también por qué es tan importante este diálogo del uso de la tecnología y de detectar cuáles son sus tendencias. Y tomando lo que tú nos mencionas acerca del poder de las palabras, hablemos acerca de las definiciones que tú haces acá, ¿no? En esa correlación de también el pensamiento crítico, es tan importante para usar una herramienta como ChatGPT. Sí. Mira, yo en mi libro hablo de la experiencia que he tenido usando el ChatGPT en clase. La primera vez que lo utilicé fue en una clase de ética empresarial para que los alumnos… Yo les enseñé a utilizar la herramienta para que elaboraran casos relacionados con el tema de clase. Y le salía muy bien, ¿verdad? Pero siempre tengo la… Digamos, al principio cuento una anécdota de un profesor Barrera, que es como mi alter ego porque mi segundo apellido es Barrera, ¿verdad? Entonces, que estaba curioso sobre si esto era beneficioso o no. Y la experiencia de él es que los alumnos, los mejores alumnos, lo utilizaban como herramienta para mejorar. No se conformaban con, digamos, generar un caso, sino que decían, bueno, y esto lo puedo alterar, lo puedo modificar, lo puedo agregar. Es decir, ya no estamos a nivel de tildes, de V y OV, sino que estamos a un nivel de contenido. Ya la redacción… Bueno, en la antigüedad, los grandes maestros, los grandes filósofos, como por ejemplo Aristóteles, daban sus clases, pero no escribían ellos propiamente sus libros, sino que se cuenta que los libros de Aristóteles son notas que tomaban los alumnos y el maestro las aprobaba. Pues algo así es el ChatGPT, ¿verdad? Uno le puede dictar, escríbeme una carta sobre este y este otro tema y uno le dice, ¿la apruebas? Y sí, dice, uno la aprueba, ¿verdad? O sea, ya no hay que preocuparse tanto de la forma, sino del contenido. Esto es una nueva manera de escribir totalmente. Entonces, en clase yo procuro que los alumnos sepan que yo sé que existe esa herramienta y utilizarla en clase y enseñarles a usarla. Por ejemplo, la siguiente clase en la que lo utilicé fue Pensamiento Crítico. Entonces, les dejé una tarea, bueno, miren, en clase escribí un ensayo sobre el uso de la tecnología en clase y un alumno formado de la manera tradicional, ¿verdad?, de que sigue instrucciones, me dice, ya le pedí al GPT que me lo hiciera, el ChatGPT y me lo hizo. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿y usted ya lo leyó? No, que esté esperando, léalo, ¿verdad? Y entonces, bueno, ya lo leyó, sí. ¿Y qué piensa usted? Porque recuérdese que a esta clase vienen a una sola cosa, pensar, pensar por sí mismos. Todo lo demás es herramienta, es medio. Bueno, ya lo leyó, ¿qué piensa usted? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Porque esa pregunta la tengo tan metida porque en mis tiempos del doctorado estaba a medio trabajo de investigación y fui a hospedarme, fui a hacerle una entrevista a Hillary Putnam, a Boston, a Harvard y me alojé en una residencia de estudiantes. Entonces, estaba conversando con un estudiante de primeros años de universidad y él me preguntó sobre qué estaba haciendo la tesis. Yo le conté que trataba de esto y de esto y de esto y en una de esas me interrumpió y me dijo, well, but how do you stand about it? O sea, ¿cuál es su posición al respecto? Y en ese momento no tenía posición y me sentí tan mal que nunca se me olvidó. Dije, ya nunca voy a volver a hablar de algo sobre lo cual no tenga una opinión formada personal. Entonces, así procuro decirles, mire, el chat GPT podrá decir lo que quiera, pero usted tiene la obligación de razonar con él, de dialogar con él. De esa manera la educación se vuelve personal. Recuerdo, una de las herramientas más impresionantes que existen ahora es la capacidad del chat GPT de leer libros enteros de hasta mil páginas, se lo lee en un minuto, ¿verdad? Entonces, uno le, pues bajé, estoy haciendo una investigación sobre la Escuela de Salamanca y le puse las 30 proposiciones de Bartolomé de las Casas y le pregunté al chat GPT, ¿verdad? ¿En qué se fundamenta Bartolomé de las Casas? Y me puso en el derecho natural y otras cosas, ¿verdad? Y entonces yo, por molestar, digamos así, le puse. Pero yo, ¿no crees tú que el nominalismo socavó las bases del derecho natural? Y me dice, bueno, en parte es cierto, pero considera que… Y me empezó a dialogar como que estuviera hablando con un filósofo. Y dije, bueno, no solamente me dice lo que decía Bartolomé de las Casas, sino que trata de situarlo en su contexto y me advierte. Toma en cuenta que la formación de Bartolomé de las Casas tenía mucho de medieval y el nominalismo y el evolucionismo. Ah, es que le pregunté sobre el evolucionismo. Todavía no había pasado. Entonces, es impresionante lo que se puede hacer. Lo que hay que hacer es enseñarle a los estudiantes a dialogar, a razonar, porque es una herramienta increíble, ¿verdad? Siguiendo un poco en esa misma línea de lo que tú mencionas, ¿verdad? Uno llega a un diálogo, ya tiene uno de alguna manera esta oportunidad de casi tener un mentor, ¿verdad? Sí. Un interlocutor. Efectivamente. Con el que yo puedo hacer cualquier pregunta que va a tener de alguna manera una respuesta o al menos contenido con el cual yo pueda intervenir. Tomando eso en cuenta, tú hablabas también, ¿verdad? Acerquémonos a la tecnología. Esto lo hemos vivido antes. Entonces, la pizarra en su momento, muchos profesores estuvieron en contra, decían que eso era tecnología que no debería de utilizarse. Luego vimos la tecnología más en las computadoras, que tampoco era algo con lo que estuvieran tan de acuerdo en el aula y eventualmente eso se va adoptando. Y el libro, sin irnos tan lejos, también el libro en su momento fue un aspecto tecnológico en el que se estaban en desacuerdo. ¿Cómo esta evolución tecnológica o lo que estamos viviendo ahorita consideras tú que afecta la educación y cuál debería ser también como esta postura nuestra, como profesores y como facilitadores de pensamiento o de información? Mira, sí hay que tener cuidado. Yo le pongo IA en el aula, su guía para el uso responsable, porque hay que admitir que nos podemos entusiasmar demasiado. Y yo admito que leo menos ahora. Ahora trato de producir más, escribir más que leer, ¿verdad? Pero hace unos años, hace unos 10 años, ya más o menos hubo 8, salió un artículo, creo que la New Yorker, que se llamaba Is Google making us stupid? ¿Recuerdas, verdad? Muy bien fundamentado, porque él decía, yo experimento que ahora leo menos. Y yo creo que la gente lee menos. Y añoro realmente el tiempo en el que podía leer una novela en cinco días, en tres días de corrido, pues ahora admito que mi mayor debilidad está en producir cosas, en producir herramientas y en escribir, ¿verdad? Y en generar herramientas de este tipo. Se me va el tiempo ahí, pero sí ya estoy considerando regresar a los viejos tiempos de... Yo he propuesto que hubiera una especie de retiros académicos, digamos que los que estamos metidos en este mundo tuviéramos la obligación de irnos, aunque fuera un fin de semana, desconectarnos de la tecnología para simplemente leer libros en papel, ¿verdad? Porque sí hace falta. O sea, corremos ese riesgo. No podemos ser ingenuos y pensar que no pasa nada. Tenemos que tener fuerza de voluntad y decir, bueno, yo me hago un plan de trabajo en el que le voy a dedicar tanto tiempo a esto y tanto tiempo a esto, pero depende de la voluntad, porque la curiosidad mató al gato. O sea, se nos va. Hay tantos lugares y tantas herramientas que surgen cada día que a uno se le puede ir el tiempo nada más explorando las cosas. Y lo que pasa es que si no lo hago, de repente me estoy perdiendo de algo súper bueno. Y la verdad es que sí hay cosas que a mí me sorprenden, como una herramienta que sacaron hace dos días, un tipo nada más ahí, y las comparten, hasta comparten el código, ¿verdad? Y dicen, mire, póngale el título y dígale, genere el libro. Y lo empieza a generar y lo empieza a generar hasta que genera un libro en tres minutos de más de cien páginas, ¿verdad? Y dicen, qué fascinante. Y además uno lo lee, hay que admitir que no todos dicen cosas exactas. Esto me lleva al pensamiento crítico, ¿verdad? Que simplemente porque lo está bien escrito no quiere decir que sea exacto. Una anécdota, ahora, un alumno en esta clase de pensamiento crítico que me escribieron sobre el uso de la tecnología en clase, me dice, mire lo que escribió, pero no entiendo por qué dice a cada rato el compromiso académico. Yo decía, tienes razón, ¿por qué tiene el compromiso académico? ¿Qué tiene que ver con la tecnología en clase? Y en eso caí en la cuenta de que era una mala traducción de compromise, en inglés compromete, pone en riesgo la integridad académica, ¿verdad? Entonces, hay que saber hacer las preguntas y hay que saber interpretar. Si uno dice, bueno, esto no lo entiendo, investiga, pero no simplemente a saber por qué lo diera, pero suena bonito, ¿verdad? Y ahí lo dejo. No, uno tiene que tener esa actitud crítica. Simplemente, cuando fui a ver una conferencia de esto a la SOFO, solo había tres personas, pero un muchacho muy inteligente que estaba poniendo mucha atención al final me dice, mire, la conclusión que saco de lo que usted nos cuenta es que la universidad hoy en día tiene que centrarse en dos cosas, no pueden faltar dos cosas, ética y pensamiento crítico. Y lo dije totalmente de acuerdo, eso no puede faltar. Lo demás puede faltar, pero ética y pensamiento crítico nunca. Sí, y también tomando lo que mencionabas acerca de este diálogo y también de cómo tenemos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para decirle que desarrolle básicamente un libro, tú mencionabas en tu libro que esto fue realizado con asistencia. Así es. Cuéntanos acerca de tu proceso y de tu proceso creativo, de tu proceso de incorporarlo, ¿verdad? Ser congruente con lo que tú estás hablando y al mismo tiempo utilizando la herramienta para el desarrollo. ¿Cómo lo utilizaste tú? El libro nació de preguntas de colegas, de profesores que me decían, mire, quiero que nos dé una charla, una clase, una conferencia sobre inteligencia artificial y varios me lo pedían y dije, bueno, ¿por qué no reúno ese material en una presentación, en un PowerPoint? ¿Y por qué no lo desarrollo? ¿Por qué no hago un libro? ¿Y por qué no le pregunto al ChatGPT que me ayude? ¿Qué le parece la idea que tengo? Y así fue como fui dialogando con el ChatGPT, pidiéndole, y a cada paso le decía, bueno, generame tal cosa. Y yo le iba corrigiendo, ahora cámbiale tal cosa, ahora agrégale más, ahora quita, eso no es cierto. Entonces lo iba corrigiendo, ahora define mejor eso. Y así fue como, y al final le dije en el prólogo, ¿verdad? Ahora di tú cuál fue tu papel en la elaboración de este libro. Y lo puse tal cual, porque él lo dice, bueno, yo colaboré, pero el que fue guiando en el proceso, ese libro lo saqué en 15 días, la verdad, ese librito. Y ahora que lo repaso me doy cuenta que, como todo, y en un momento de sacarlo dije yo, pues esto hay que modificarlo, hay que agregarle, pero en un momento dado, hoy el concepto de edición está borroso, ¿verdad? Porque dice uno, ¿en qué momento es primera edición, segunda edición? Hasta que dije, bueno, aquí paro, lo publico, y ya después veremos si hago una reimpresión, reimpresión, pero es que si no lo hago ahora, dos o tres meses ya va a pasar de, ya no va a tener actualidad, va a estar desactualizado, ¿verdad? Así es. Entonces es muy probable que veamos muchos libros, más que nunca ahora, ¿verdad? En este proceso de desarrollo. Y en ese sentido quisiera irme un poco más al aspecto quizás ético o incluso filosófico de este proceso creativo. Como autores, como autores al hacer uso de estas herramientas, ¿cómo negociar con el proceso de la creación? ¿Cómo negociar con los aspectos éticos y cómo negociar con los aspectos de la propia creación humana? Sí. Bueno, yo lo veo de esta manera. Estoy trabajando en un paper para un simposio sobre el quinto centenario de la evangelización de Guatemala que se cumple en febrero del año entrante. Entonces estoy entusiasmado con explorar a los autores de la Escuela de Salamanca. Hay una universidad alemana que está transcribiendo los volúmenes, manuscritos del siglo XVI y XVII, de 116 obras de la Escuela de Salamanca y le está poniendo en internet. Es un proyecto de la Fundación Max Planck, creo que es, y que de 18 años de duración, le faltan cinco. Va a culminar con un diccionario de la Escuela de Salamanca. Entonces llevan más o menos como 60 obras puestas ahí. Entonces dice, y lo interesante es que como el 60% están en latín. Entonces dice uno, bueno, están ahí las obras transcritas tal y cual, simplemente en vez de ser tipografía del siglo XVI, están ya digitalizadas, ¿verdad? Pero hay dos tipos de transcripciones, la diplomática y la, ¿cómo se llama la otra? No recuerdo por qué, pero son el tipo de letra que se usa, ¿verdad? Por ejemplo, la doble S, en vez de, en una transcripción es doble S, en otra es como la B, alemana. Entonces, dije, ¿y qué pasa si le ponemos el motote a la inteligencia artificial a estas obras y le preguntarle de qué se trata, qué dice él al respecto, como la Bartolomé de las Casas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me facilita esto? Pues yo tengo cierta hipótesis, pero la voy a confirmar, porque a la inteligencia artificial no le importa que esté en latín, o sea, igual me lo lee. Una obra, por ejemplo, ¿en qué momento? Por ejemplo, una obra de Diego de Avendaño, se llama Tesauro Sindicum, tiene seis volúmenes, cada volumen, el primer volumen tiene 12.000 páginas, tamaño carta, renglón cerrado en latín. Si cada uno de esos tiene más o menos 10.000 páginas, son como 60.000 páginas. Es decir, ¿por dónde empiezo a investigar? Ahí me sirve enormemente la inteligencia artificial. Entonces, ayer estaba haciendo un experimento, desarrollé una aplicación de un tutor académico, que le digo, mire, el tutor me va a preguntar, ¿qué quieres escribir? Bueno, necesito escribir un paper, un artículo para un simposio dirigido a un público oculto, sobre el tema del proyecto cultural de los evangelizadores de Guatemala del siglo XVI. ¿Cuál es tu hipótesis? Me pregunta. Entonces, ya me hace pensar. Entonces, lo programé para que me pregunte, ¿y cuál es tu hipótesis? Mi hipótesis es que el proyecto de ellos era un reino y no una democracia. O sea, ellos tenían en mente una comunidad política de tipo reino y no democracia. Y me pregunta, muy interesante, ¿ahora qué quieres que haga? Bueno, propongo un esquema del contenido. Mira, tendrías que empezar investigando tal y tal. O sea, es como dialogar con un chat. Eso facilita enormemente. Ya cuando me da el esquema, yo le digo, ya me diste la idea, muchas gracias. Y aquí en adelante sigo yo por decir algo, ¿verdad? Eso ayuda mucho al proceso creativo, es como tener un interlocutor. Digamos, el tema de la pantalla en blanco, ya no página en blanco, ¿verdad? Ya no existe, ya no existe. Excelente, la verdad es que me parece fascinante lo que mencionas y cómo al final del día es tener este conocimiento, estos múltiples intereses y de cómo uno puede ir guiando a la inteligencia artificial también para que funcione en este diálogo de la propia creación. Y en ese sentido, volviendo al libro, porque hay varios capítulos, pero ahí sobre todo leyéndolo me doy cuenta que tu intención principal, corrígeme si me equivoco, es ayudar a los profesores que están en un proceso de aprendizaje sobre la tecnología, ayudarlos a acercarse al uso de la inteligencia artificial, tomando en cuenta que no solamente existe el chat GPT, sino que tenemos derivado de eso un montón de herramientas más. ¿Cuál sería en este punto tu recomendación para aquellos que por primera vez están acercando a esto y tienen sus dudas al respecto que podemos encontrar en el libro principalmente para ir resolviendo esas dudas? Sí, miren, muchas veces el temor es por desconocimiento, ¿verdad? Porque si uno pone esta herramienta de análisis de sentimiento, por cierto, que no es propiamente inteligencia artificial, pero yo hice una aplicación que busca los tweets del día y sobre un término, por ejemplo, inteligencia artificial, le clasifica el sentimiento neutro, positivo o negativo. Siempre sale negativo la inteligencia artificial, con mucho, y neutro y positivo, muy poquito, pero es puro desconocimiento. Mi recomendación es que se metan a conocer y verán que es fascinante. Por otra parte, a un profesor le puede facilitar muchísimo la tarea. Por ejemplo, otra aplicación que desarrollé es calificar ensayos. Entonces, el GPT, el chat GPT lee los ensayos y le dice, este ensayo trata sobre esto, está bien en este sentido, está deficiente en esto. Le doy un estimado de 7 puntos sobre 10, pero tú dirás. Entonces, el profesor se ahorra la tarea. Bueno, si le llama la atención, va y lee directamente el ensayo, pero ya le facilita mucho la tarea, que siempre ha sido muy pesada, leer 20, 30 ensayos, eso se lo hace en 3 minutos. Entonces, esa es una herramienta que tiene. Y la otra, otra herramienta es, por ejemplo, el pensamiento crítico. Yo les digo, bueno, analicemos el editorial de este periódico. Primero, léanlo ustedes y díganme cuál es la tesis, cuáles son las razones. Apliquemos todas las herramientas de razonamiento crítico. Ahora, pasémosle, preguntémosle al chat GPT. Lo he programado para que me saque la tesis, las razones, la evidencia, las falacias posibles que hay, otras posibles conclusiones. Ahora comparemos qué piensan ustedes. Ahora, cada uno, argumentenle sí, en favor o en contra, etcétera. Es decir, utilizar las herramientas, porque si no, se puede dar el caso de que el alumno intente engañar. Hay un problema ético ahí, ¿verdad?, y también jurídico, diría, no sé cómo catalogarlo. Porque si un alumno simplemente copia y pega un ensayo hecho por, digamos, que le pida a la inteligencia artificial que le elabore un ensayo sobre tal tema, se lo hace. Entonces, el profesor sospecha que fue elaborado con inteligencia artificial, pero no hay prueba, no queda, porque ese es efímero. Lo que produjo una vez ya no lo volvió a producir. Entonces, puede que haya herramientas que digan, con probabilidad, eso fue hecho con inteligencia artificial, pero no existe la prueba. El alumno podría alegar, bueno, pruébemelo, ¿de dónde está, de dónde lo saqué yo? Y no hay ahorita normativa al respecto, ¿verdad? Entonces, solamente queda utilizarlo en clase, volver al examen oral. Mire, es muy interesante su ensayo, pero dígame, si usted lo hizo, cuénteme con sus propias palabras, ¿cuál fue su hipótesis? ¿Cómo procedió? Y si el alumno no sabe contestarlo, pues ahí le va fatal, ¿verdad? Entonces, hay siempre, casi que estamos volviendo un poquito más al trabajo en clase, al trabajo oral y a trabajar con los alumnos. Es decir, a mostrarle al alumno que los profesores saben más. Los profesores tenemos obligación de ir por delante en ese sentido y enseñarles a utilizar estas herramientas. Porque la realidad de los alumnos que entraron este año a la universidad, dentro de cuatro años, va a ser totalmente diferente. Y si la universidad no los prepara para este mundo, para ese nuevo mundo, estará fallando en algún sentido, ¿verdad? O sea, tienen que prepararlos para esa nueva realidad. Sí, creo que lo que mencionas acerca de los diferentes casos, ¿verdad? Que como profesores nos hemos enfrentado de una u otra manera, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de ver casos de estudiantes que cuando esto salió, pues presentaban sus ensayos y todavía era muy reciente, pero habían sospechas, como dicen. De repente, este estudiante que no escribía muy bien, no tenía muy buena redacción, y tenemos un ensayo que es excepcional y uno dice, ¿qué pasó aquí, verdad? Y que también como universidades, cómo reaccionar al respecto, ¿verdad? Porque no podemos detener la tecnología, es algo que siempre lo sabemos, pero al momento de ejercer y de ver los casos se vuelve cada vez más complejo. Tú dabas un ejemplo hablando de las herramientas que tenemos, del sílabus, por ejemplo. Entonces, aquí dejemos de hablar de los estudiantes y hablemos de los profesores un poco, ¿verdad? Cómo nosotros abordamos eso. Hay una herramienta, sílabus, que me permite crear un PENS, básicamente un programa. ¿Cuál sería tu acercamiento en el desarrollo de esto? ¿Cuáles son tus recomendaciones para los profesores también que dan uso de estas tecnologías para el beneficio de la preparación de su clase? Bueno, esa herramienta la hice yo y le puse, mire, hace un programa, un sílabus de acuerdo a los requerimientos de la Universidad Francisco Marroquín. Y lo que produce, pues, es una propuesta, un borrador. Pero ya es diferente a enfrentarse, bueno, a la página en blanco, por dónde empiezo, descripción. Este curso es un curso que trata sobre, pues, no estoy diciendo nada. En cambio, si le digo a la inteligencia artificial, prepárame un sílabus, ya, ah, está bonito cómo me lo escribe, pero yo lo cambiaría así, ya sabes, es un borrador, es una propuesta, es una herramienta que facilita la creación. Igual el contenido. La bibliografía hay que tener cuidado porque lo que no sabe el ChatGPT, excepto que sea una base de datos de la que parte, se lo inventa. Entonces, no vaya a ser que ocurra lo que ocurrió, cuenta en un caso de un abogado en el Brasil que presentó su caso con antecedentes que había sacado del ChatGPT, y el juez investigó y no los encontró. Entonces, el juez le preguntó, mire, ¿de dónde sacó esos antecedentes que yo no los encuentro por ningún lado? Me los hizo la inteligencia artificial, como un mal alumno, ¿verdad? Y usted no investigó si eran reales o no. No me dio tiempo. Ah, sancionado al pobre abogado, ¿verdad? Pero mire, siempre va a haber necesidad de formación ética. Yo recuerdo hace unos cinco años, antes de que existiera el ChatGPT, teníamos, incluso antes de Tornetín, teníamos una herramienta parecida y yo tenía un alumno de cuarto año llevando el curso de razonamiento crítico que es de primer semestre. Se había atrasado y lo que sea. Entonces, salió en Tornetín 80% de similitud. Y le dijimos, bueno, mira, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué no lo pasaste tú? Es que se tardaba mucho y entonces pensé que estaba fallando. Bueno, pues yo sí tuve la paciencia de esperarlo y me sale 80% de similitud. Y entonces, porque el tema es que le dábamos a ellos la herramienta, como existe ahora la posibilidad de que lo pase, y si tiene mucha similitud, pues entonces que lo corrija, ¿verdad? Pero este alumno de cuarto año, no. Y entonces está sancionado, porque evidentemente tu trabajo está mal, está copiado. Y entonces dijo, me falló el Tornetín. O sea, no había sido él el que falló. Entonces, el que se sintió fracasado fui yo. No tanto yo dije, la universidad, después de cuatro años que un alumno no vea que el fallo es suyo, sino que le eche el fallo de la herramienta porque no fue lo suficientemente rápida para darle la respuesta de que estaba mal y corregirlo, yo me sentí fracasado. Realmente dije, esto no puede ser, la formación ética tiene que ir más a fondo. Tiene que ir a la idea de, mire usted, ¿para qué está pagando? Sus padres le están pagando para que aprendan, no para que engañen, ¿verdad? Recopilando un poco de las ideas que has ido exponiendo, mencionas el pensamiento crítico, la importancia del pensamiento crítico, el uso de la herramienta y algunas características en la experiencia y en los casos que tú también señalas. ¿Nos podrías definir algunas de estas características a tomar en cuenta que actualmente tiene la inteligencia artificial y la forma en la que tú la has usado como para nosotros tomar en consideración, por poner un ejemplo, lo que mencionabas de a veces se inventa la información? ¿Qué más deberíamos estar conscientes de esto? Bueno, la inteligencia artificial, digamos, tiene un estilo muy plano, muy identificable, ¿verdad? Son párrafos muy cortos, escribe realmente como para un niño de nueve años, digamos. O sea, no tiene la capacidad de elaborar oraciones subordinadas, con proposiciones subordinadas y coordinadas, como que está programado así como los programas de televisión que están hechos para una audiencia de siete años. Entonces, a menos que uno le diga, que uno insista y le diga, mira, entre los párrafos usa transiciones, procura utilizar oraciones con proposiciones coordinadas y subordinadas, pero uno tiene que darle instrucciones de la mano, no te inventes lo que no sabes. Si te topas con algo, una pregunta en la que tú no sabes la respuesta, yo le he puesto así, sé humilde y di. No lo sé, pero estoy aprendiendo. Y es cierto, al final hace caso, pero cuesta, ¿verdad? O sea, porque si no, entonces es reconocible, ¿verdad? De manera que yo lo diría, es como una sugerencia que le hace a uno muy bonitas sugerencias de cosas que uno… Esto me trae a la mente un refrán, digamos, lo cita, no me acuerdo qué filósofo, bueno, entre ellos, que fue mi director de tesis, Jaime Noviola, que en su libro, el taller de la filosofía, cita un refrán de un campesino español que decía, ahora nunca más cierto que ahora, todo lo sabemos entre todos. Es decir, el conocimiento humano es un pool, digamos, de lenguaje y el chat y epitilo que hace es elaborar sobre esa base, pero sí llega a ser repetitivo. Pero esto está, a medida que pase, dentro de un año o dos años, va a ser bastante más original. O sea, no cabe duda de que esto va a ir mejorando y mejorando. Y entonces el punto está, la pregunta que yo me hago es, siempre procuro tener en mente siempre esa pregunta, esta herramienta, ¿cómo logro que me haga mejor persona? ¿Cómo logro que me haga crecer a mí como persona? Si no, me está quitando el tiempo. Y admito que muchas veces pierdo el tiempo. Quisiera quizás hacer como una síntesis de esta conversación, pero creo que algo enriquecedor de este diálogo es también ver cuáles son esas preguntas que al final del día nos suscitan y creo que esas son las características del ser humano, que es maravilloso en términos de tecnología. En mi experiencia, que tú y yo compartimos tanto ese gusto por ver cuáles son esas tendencias tecnológicas, quizás aportando un poco a esto del futuro, que esa es una de las preguntas que a mí siempre me suscitan cuando yo veo todos estos cambios tecnológicos también. Están relacionados con, si les gusta la ciencia ficción, eso es cada vez más real, ¿verdad? Y yo creo que la ciencia ficción no es más que el resultado de una literatura, de alguien que se sentó a pensar hacia dónde vamos, ¿verdad? Con estas tendencias que tenemos. Y creo que eso es algo maravilloso también de la tecnología y es que es inevitable el cambio y es inevitable que vayamos evolucionando y cada vez que sucede un cambio de este tipo siempre nos encontramos con ese escepticismo de ¿será que esto va a ser cada vez peor o va a ser mejor? Pero yo podría decirles que esto va para mejor porque nos reta como seres humanos de seguir, de alguna forma involucrados, de seguir produciendo en conjunto con la tecnología, de seguir utilizando las herramientas, ¿verdad? Y invitarlos, la verdad es que a adquirir este libro porque para quienes estamos iniciando en este mundo es de gran utilidad y creo yo que van a tener hoy la oportunidad de hablar directamente con el autor y no con Chap GVT. Entonces aprovechemos esa oportunidad, esa oportunidad que tenemos y solo como a medida de conclusión me gustaría darte la palabra para que tú nos digas bueno, ¿qué esperamos de este libro? ¿Por qué es importante que dialoguemos con este libro? Y eventualmente, ¿qué podemos producir a partir de ello? Misericordia, léanlo con, digamos, con cierta… no van a esperar demasiado porque se lo hice muy rápido, pero sí ideas, sugerencias, que les abra horizontes, que los motive a investigar por sí mismos. Con Mayra precisamente le pregunté, mire Mayra, allá está mi libro, y se me ocurrió decirle, pero creo que sería bueno un anexo con recursos sugeridos. ¿Usted qué piensa? Ah, póngalo, eso le agrega mucho valor. Vaya pues, le dije, entonces a volver a trabajar. Y ese me lo estudié bien, o sea, ese capítulo de recursos sugeridos no estaban todavía ese daify.ai que les recomiendo sobremanera, d-i-f-y.ai es súper fácil de hacer un chatbot, como le digo, con un clic lo hacen. Solo decir, hay que poner el título, pues, y después hacerle clic. Pero ya con eso lo hacen. Y el otro recurso, si quieren ustedes estar al día, la mejor página en la que ponen las novedades se llama precisamente thereisanaifordat.com, creo, punto i. Pero así como literalmente existe un i, una i, para eso. Thereisanaifordat. Esa página que hay. Entonces, uno, están trabajando desde hace, desde 2016, creo. Es la más antigua y realmente ahí se puede pasar uno horas explorando las novedades. Y muchas de ellas son gratis. O tienen un plan gratis que lo engancha uno, ¿verdad? Pero mi, digamos, ¿qué esperan de ese libro? Pues, bueno, una introducción, una apertura de mente, un cambio de actitud. Si alguien dudaba de que puede ser buena, mi esperanza es de que al leerlo digan, qué interesante, me voy a meter a este campo. Eso es lo que espero que digan. Nada más eso que sirva como una introducción y que los motive a meterse al campo y a curiosear, ¿verdad? Eso es, y van a ver que no se arrepienten. Excelente, pues con eso, muchísimas gracias a todos por este diálogo y muchísimas gracias a ti por compartir este espacio. Felicitaciones. Gracias por estar excelente. Gracias. 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 Gracias.